Música Con tan solo 6 años, demostró su amor por el patinaje. Sus inicios se dieron en las escuelas de patinaje de Cofrén, donde poco a poco, Saúl Fernando Herreño demostró su talento, su actitud y sus ganas de triunfar. Cuando ellos fueron a un nacional, él siempre traía medallas, siempre. Nunca dejó de traer medallas y la profesora Norma decía, este niño va a llegar muy lejos. De la mano de Diego Moreno, su entrenador, aprendió a levantarse de sus caídas y luchar hasta el último segundo por lograr la victoria. Y así se evidencia con este centenar de medallas que ha conseguido. Después que ya el papá le compró el primer patines, él empezó a caminar ahí y realmente de ahí para acá ha sido un niño muy juicioso. Le ha entregado todo al deporte del patinaje. Ya son 11 años de arduo trabajo que le ha permitido conocer otros países, nuevas culturas y gratos momentos que han marcado su brillante carrera deportiva. Siempre hemos creído en sus logros y donde hoy en día él ha llegado. Saúl, apoyado por el gobierno Unidos Podemos, quedará para la historia del deporte metense tras conseguir el título de campeón mundial de patinaje.